Ya tenemos 38 años de presencia en toda la zona. Nosotros fundamentalmente nos habíamos desunido, nos habíamos traído hacia el oeste y ahora decidimos venir hacia esta zona. Estamos poniendo la oficina en salto, estamos haciendo contratos con Pergamino, ya tenemos la oficina en San Nicolás, en Ramallo, en Villa Constitución y tenemos la idea de ir por toda la zona, Arrecife, San Pedro, toda la zona que corresponde acá, vecina en salto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los servicios que brinda la empresa? ¿Los? ¿Los servicios que brinda la empresa? Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud que consta, tenemos un centro médico donde hacemos imágenes y consultorio, tenemos una clínica de cirugía de corta estadía y el prepago. Nosotros acá venimos a ofrecer un sistema de obra social y un sistema prepago. El sistema de obra social son los empleados que hacen su aporte y con el solo recibo de sueldo pueden ingresar a FAMIL. Y el prepago hay que pagar una cuota y con esa cuota tienen también asegurado un sistema de salud, ambos, no solo acá en Salto, sino en Junín, pero nosotros la idea es trabajar con la gente de Salto, tenemos cobertura en todo el país y tenemos cobertura en clínicas de Rosario y en clínicas de Buenos Aires, en la clínica del CEMIC. Así que cubrimos todo el país y cubrimos Buenos Aires y Rosario para la alta complejidad. Pero la idea es trabajar con la gente de Salto, es decir, la gente está acá, tiene su médico de cabecera acá y nosotros lo que venimos a hacer es colaborar con el médico de cabecera, es decir, tratar de ayudarlo en caso de que necesiten alguna consulta. Nosotros tenemos consultores en Buenos Aires que son consultores privados. La idea nuestra es que la gente sea atendida por los mejores médicos en la alta consulta. Y tenemos en Junín también médicos de Buenos Aires que vienen como alta consulta, que sería un complemento de la medicina de Salto, que por ahí en algunos casos nos requiere una alta consulta y son médicos de Buenos Aires que vienen acá durante cada 15 días o cada un mes vienen a Junín. Y bueno, cualquiera que necesite, acá estamos muy cerca de Salto y tiene ese tipo de alta consulta.